Tú, sólo tú, siempre, tus ojos subirán La noche de este sábado el sol llegó a la comarca lagunera con su tour México por siempre para deleitar a quienes asistieron en su primera dos fechas anunciadas en la ciudad de Torreón vestido de gala en color oscuro El cantante salió al escenario después de las 9 de la noche para presentar sus éxitos iniciando con Si tú te vas, tú, sólo tú, amor, amor, entre otras Con más de 22 discos en su carrera y una serie que lo catapultó entre las nuevas generaciones el cantante interactuó con su público quienes en todo momento no dejaron de corear sus canciones Pasada la noche el intérprete de la bikina fue acompañado del mariachi quien interpretó algunas melodías del género ranchero El cantante, antes de desaparecer del foro interpretó canciones de sus grandes éxitos como Ahora te puedes marchar La chica del bikini azul, Isabel y Cuando calienta el sol Ya concluido el concierto, Luis Miguel detuvo la camioneta negra en la que viajaba para despedir al público que asistió al evento del sábado ¡Gracias! 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 Será este domingo cuando el astro rey se despida de la comarca lagunera con una fecha más. Con imágenes de Cristian Ortega, Telediario, Rolando Guevara.